Buenas tardes a todos, algunos de nuevo, otros por primera vez. Gracias por estar en Oficina Evolutiva y participar en la última ponencia de esta tarde. Hola. Y participar en la última ponencia de esta tarde. Gracias a todos los que estáis aquí especialmente, lo siento por los que están online, gracias especialmente a los que estáis aquí en presencial, y gracias también a los que estáis accediendo a través de los canales de larroja.com, de Zoom y de YouTube. Oficina Evolutiva en este año incorpora este modelo mixto de presencial y online, y la verdad es que es muy satisfactorio ver la cantidad de gente que está accediendo a través de los canales digitales, pero aún más el poder saludar a amigos que vais viniendo estos días a Oficina Evolutiva y que compartís con nosotros. Roberto me hacía un gesto así, damos bien de comer, ¿verdad? Y de beber, entonces... Para que rabien los de la tele. Esto es clave a la hora de venir aquí, evidentemente teníamos que estar a la altura. Bueno, Oficina Evolutiva es lo que es gracias a las diferentes instituciones que nos acompañan todos los años, y a los diferentes partners y fabricantes que deciden presentar sus novedades tecnológicas en el marco de este salón. Este salón tiene ambición de espacio de compartir, de espacio de divulgar, no solo tecnología, sino también avances en materia de innovación y herramientas que permiten a las empresas que la innovación tecnológica sea económicamente más accesible y menos gravosa. De esto trata hoy esta charla, trata hoy de esto, y nos hablarán sobre cómo ese maná europeo, que se dice que va a llegar a los diferentes países en forma de subvenciones y en forma de proyectos, cómo esto lo podemos aterrizar en las pymes, especialmente en las pymes con un tamaño más pequeño, ¿vale? Y evidentemente también gracias a la participación del ecosistema Rioja, ¿no? De consultoras y asesorías que facilitan la implantación de la tecnología. Aquí somos muchos los actores, estamos las empresas que proveemos tecnologías, están las consultoras que ayudan a sus clientes a subvencionar o a convertir esas reflexiones tecnológicas en forma de proyecto, y están las instituciones como la Asociación de Empresas de la Rioja, que ayudan a divulgar y a través de sus diferentes asociaciones sectoriales y clusters, a divulgar y a hacernos entender cómo esto podemos ponerlo en marcha, ¿vale? Sí que es cierto, ahí lanzo alguna provocación, Eduardo, para el tramo final de la charla, alguna provocación que es, reconozco que como empresas no acabamos de entender bien en qué consiste esto, ¿vale? Hay un reto importante. No me extraña. No acabamos de entender bien en qué consiste esto, no acabamos bien de entender cuál va a ser el rol de las empresas en toda esta historia, tampoco las empresas tecnológicas, acabamos de entender bien cuál va a ser el rol de las empresas tecnológicas como dinamizadores de estos proyectos, y bueno, de esto se trata la charla de hoy, en la que hay muchas interrogantes, que estoy seguro que Sheila, con la ayuda de Eduardo, va a conseguir darnos algo de luz al respecto. Me vais a permitir que presente a Eduardo Fernández, secretario general de la Federación de Empresas de la Rioja, su papel es presentar a Sheila Raiz, muchas gracias Sheila, Eduardo, por asistir aquí. Gracias. El rol de la FED, yo creo que poco puedo decir de la Federación de Empresas de la Rioja, pero evidentemente es la organización de referencia, la organización empresarial de referencia para las empresas riojanas. El trabajo que hace la FED es muy amplio y ocupa muchos espacios, internacionalización, digitalización, proyectos, defensa también de las empresas ante las instituciones, política empresarial, orientar a las instituciones hacia donde creemos los empresarios que tiene que ir el foco del gobierno, en este caso el gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, el gobierno de España. Bueno, Eduardo Fernández, su secretario general, conoce bien todos estos temas y creo que la FED es una herramienta indispensable para ayudar a las empresas a crecer en un entorno cada vez más complejo y ha sido la ayuda indispensable para ayudarnos a crecer o a sobrevivir en un entorno tan complejo como ha sido el de la pandemia COVID-19, que es inevitable citarla. Eduardo, como decíamos, va a enmarcar mejor que yo el topic de la ponencia, presentará también a Sheila y su currículum, sin más decir que Eduardo, aparte de ser el secretario general de la FED, es nacido en el 75, de autoedad, no sé por qué me lo han puesto aquí, no sé. No era necesario. No entiendo. Se podía olvidar perfectamente. ¿Para qué? Diplomado en Ciencias Empresariales y licenciado en Administración y Administración de Empresas. Su labor profesional ha estado muy vinculada a la Federación de Empresas de La Rioja, en la que estuvo en un periodo inicial del 99 al 2000, como responsable del Departamento de Creación de Empresas, del 2000 al 2006 como secretario de la Asociación de Construcción en la FED y del 2006 al 2013 como director de proyectos y desde el 2013 hasta la actualidad ocupa el cargo de secretario general en la Federación de Empresas de La Rioja. Por lo tanto, gracias, Eduardo, cuando tú quieras. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. Y, en primer lugar, agradecer a José Luis, al Grupo Banco Corvo, la invitación para que la Federación de Empresas podamos compartir un rato con vosotros y comentaros todas nuestras perspectivas en la temática que hoy nos atañe. La verdad es que son 13 años ya de oficina evolutiva, por lo tanto, hay que dar la enhorabuena porque se trata de un evento consolidado, un evento ya de referencia en materia de innovación, en materia de tecnología para el sector empresarial y yo creo que para nosotros es un enorme placer participar en un foro que ayuda, sin lugar a dudas, a que las empresas y, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, que es nuestro taller más objetivo, puedan adentrarse en este mundo de la innovación, de la digitalización y de la transformación digital, que es un reto, como comentaremos luego, tan importante para todos nosotros. El marco de la jornada de hoy es los fondos europeos Next Generation, este plan de transformación que tanto lo habéis escuchado y que, como ha dicho José Luis, tantas dudas despierta. Sin lugar a dudas, la transformación digital es uno de los elementos clave, uno de los objetivos clave que recoge el Plan Europeo de Transformación. Estamos hablando de que alrededor del 30% de los fondos se estima que van a ir a estas vías de actuación. Por lo tanto, va a haber una cantidad de dinero ingente, como nunca antes se ha conocido, si realmente se lleva a la práctica, para que las empresas españolas, las empresas europeas, puedan acometer esos procesos de transformación digital. Esos procesos que hoy en día todavía estamos muy lejos, porque la pandemia, lo que nos ha venido a constatar, y nosotros lo hemos visto de forma muy clara en la federación, es que se han acelerado procesos que hace tiempo, hace antes de la pandemia, veíamos como lejanos, se han acelerado, pero también se han puesto de manifiesto enormes carencias en las empresas. Y fundamentalmente, como se ha comentado, en la pequeña y mediana empresa. Pero es que la pequeña y la mediana empresa somos la mayoría de las empresas que tenemos aquí en nuestra región. Y por lo tanto, es un reto que tenemos de una manera muy importante. Estos fondos que van a llegar, la verdad que van a llegar de una forma compleja. En la actualidad todavía hay mucha incertidumbre, todavía no se sabe cómo van a funcionar. Si recordamos esto, empezamos ya el último trimestre del año pasado, con una serie de actuaciones por parte de las administraciones, que levantaron muchísimo interés y que a lo largo de este año se han ido diluyendo poco a poco, y ahora parece que vuelven otra vez. Y la verdad que han dejado en el sector empresarial y en el sector profesional, después de ser de consultoras, una sensación de no sé dónde estoy actualmente. Nosotros, el año pasado, viendo la importancia estratégica que va a tener esta actuación, constituimos una oficina específica para asesorar a las empresas, a los profesionales, sobre la gestión de fondos europeos. CERC Europa, que viene de la mano de COE, todas las organizaciones empresariales, vimos como elemento fundamental en el desarrollo de nuestras empresas la constitución de estas oficinas técnicas que presten un apoyo especializado a todas las empresas, porque el abanico es muy grande. Aquí estamos hablando de digitalización, pero va a haber eficiencia energética, va a haber una multitud de campos en que la verdad la información va a ser muy elevada y es muy difícil que una empresa normal pueda acceder a toda esa información. Y ahí es nuestro papel, coger esa información, trocearla y darle a cada uno la información que necesita y luego, con posterioridad, si es necesario, el asesoramiento que sea adecuado. Por lo tanto, esa oficina la dirige mi compañera, Sheila Algaiz, y es una oficina que, si no estáis apuntados, nosotros remitimos información, os invito a que os apuntéis porque realmente os va a venir muy bien esa información. En un momento en el que tenemos una gran incertidumbre, y me gustaría responder a José Luis, aunque luego lo digamos, pero es que todavía no sabemos muchas actuaciones cómo van a llegar. Ese es el problema que tenemos en la actualidad. Estamos en todas las regiones del país igual, con ganas las empresas de trabajar, con ganas las empresas de recibir fondos, pero todavía no sabemos en muchos casos cómo se van a recibir, ni qué porcentajes, ni en qué sentido van a llegar. Se van aclarando algunas cuestiones, pero todavía queda mucho por desarrollar. En el caso de La Oreja, tenemos los cuatro grandes macropoyectos que ha presentado el Gobierno regional, de la ciudad del embalaje vamos conociendo algunas cosas más, de la región, de la lengua, de la región de la lengua, etcétera, pero todavía hay muchísimos proyectos pequeños que se tienen que poner en funcionamiento. Y luego tenemos todas las vías de financiación que van a llegar a través de los ministerios en materia de eficiencia energética, de regeneración urbana, etcétera, que todavía tenemos por conocer y que hoy se la os va a plantear. Bueno, Selea es mi compañera, Selea Argaiz, responsable del Departamento Internacional de la Federación, también responsable de todo el sector agroalimentario e industrial de la Federación de Empresas de la Oreja, y desde el año pasado también era responsable de la oficina FERS Europa, que es la oficina que centraliza toda la información y todo el conocimiento que tiene la Federación, junto a dos compañeras, a dos Lauras, Laura Urriete y Laura Navanda, toda la información que la Federación dispone sobre esta materia, en colaboración con el resto de organizaciones empresariales del país, funcionamos en red y dirigidas por CEBE. A través de CEBE también hemos participado en la presentación de proyectos que creemos que van a ser tractores para la economía nacional y en el que invitamos a nuestras empresas regionales para que se presenten. Y también a través de la oficina, cualquier empresa que tenga un proyecto, ha habido empresas lejanas con proyectos por su envergadura, tractores, que les hemos ayudado a presentarlos a través del Gobierno, pero cualquier empresa pequeña también que quiera participar de alguna forma se puede dirigir a nosotros para intentarle causar un asesoramiento adecuado, cuál es la mejor forma de participar. Por lo tanto, simplemente, Selea es la responsable, la que nos va a contar con mayor detalle todo, y simplemente recordarles que la Federación de Empresas estamos a vuestra entera disposición para cualquier duda que tengáis en esta materia, siendo conscientes que estamos en un momento de incertidumbre, en un momento que todavía no tenemos aterrizadas las cuestiones, pero que ese va a ser nuestro papel, traducir esa incertidumbre en certezas para las empresas. Selea, todo tuyo. Bueno, gracias, señora José Luis, y gracias, Eduardo, por la presentación también y también por la posibilidad de estar aquí. Me parece interesantísimo poder compartir los conocimientos que hasta este momento se saben, en este caso, de transformación digital en Next Generation. De eso se trata, tratar de acercaros un poco cómo está enfocada la transformación digital dentro de este plan de recuperación inmenso. He estructurado un poco la ponencia. Primero quiero daros el marco general de dónde estamos, dónde está la digitalización dentro del plan, y luego enfocarme ya a programas de acción más concretos que ya conocemos, porque están en el propio plan de recuperación, muy enfocados a pymes, y luego muy enfocados a sectores. Pues industria, turismo, comercio, agroalimentario. Algunos los voy a pasar muy ligeramente, porque yo creo que es más importante el debate que pueda generarse al final con preguntas para cuestiones más concretas que podáis tener. Luego os comentaré convocatorias que hay ahora mismo abiertas o que se proyecta que en muy breve tiempo van a publicarse también en temas de digitalización. Lecciones aprendidas de lo que ha pasado durante todo este tiempo por convocatorias que ya ha habido vivas. Y luego, muy brevemente también, a ver si me da tiempo a todo, del plan de transformación de La Rioja, sobre todo en lo que es la parte de digitalización dentro de esos cuatro proyectos tractores que ha planteado el Gobierno de La Rioja. A ver, estamos en ON. Ah, sí. Bueno, de esto no voy a avanzar mucho más. 140.000 millones de euros, alrededor de 70.000 millones de euros en ayudas directas en tres años. Esto es algo nunca visto. Bueno, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Como comparativa, me parece muy visual. En 25 años, con fondos estructurales y fondo de cohesión, España recibió 80.000 millones de euros y esto lo vamos a recibir en tres años. O sea, que es importantísimo. Hay los objetivos de este plan, relanzar la economía apoyando inversión privada, cuatro pilares, transición ecológica, transición digital, cohesión territorial y social y igualdad de género. Esto tiene que estar presente en todos los componentes del plan de recuperación. Esto lo voy a pasar como muy rapidito. Pero para que veáis, cuatro ejes, diez palancas, que serían políticas principales. De ahí salen componentes y las medidas y las inversiones. Bueno, aquí veremos que dentro de nuestra política, o dentro del eje que voy a hablar fundamentalmente, son los componentes 12, 13 y 14, que serían el 12, el reto de impulso a la PyME. De ahí van a colgar programas de acción, reformas estructurales e inversiones dirigidas a impulsar a la PyME. Ese es el componente 13. El componente 12 es el política industrial 2030. Va a haber una serie de reformas, no vamos a entrar hoy, importantes para el futuro de la industria, para la estrategia que se quiere llevar a cabo en la industria española. Y hay programas también de acción específicos para transformación digital, para sostenibilidad, etcétera. Ahí se enmarca el tema de los PERTES, que seguro que habéis oído hablar del tema, etcétera. El componente 14, que veo poquísimo, es el de conectividad digital. Ese es el componente 15. Conectividad digital, que creo que vemos mejor por aquí, impulso de la ciberseguridad y 5G. Y el componente 14, que es turismo, que tiene un componente específico. Los 30 componentes de este plan de recuperación, en donde nos tenemos que gastar esa burrada de dinero, los 140.000 millones de euros, tienen transición digital. Todos tienen transición digital. Bien sea transición digital para la sociedad, para la prueba de economía, para la transformación de las empresas, transformación digital de empresas, y también, gracias, y también para las administraciones públicas. Va a ser importantísimo esa modernización digital. Aquí las empresas que estéis oyéndome que trabajáis en el ámbito digital, va a haber licitaciones públicas, bueno, la digitalización de la justicia, de la sanidad, de la educación, pues estamos hablando de inversiones millonarias. En esta tabla, pues si queréis luego la presentación, no voy a detallar, pero como el componente digital es tan importante a lo largo de todo el plan, en todos estos componentes, está, por ejemplo, con una intensidad azul más oscura, la contribución de ese componente a la transición digital. El peso presupuestario, la dimensión que tiene la transformación digital, en cada uno de ellos. Entonces, vemos en ese azulito oscuro que no vamos a entrar, por ejemplo, el componente ocho, infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes, pues hay una intensidad superior al 40% de importancia de lo digital. Impulso a PyME, más del 40% es transformación digital, o sea, de todos los fondos que están dentro de ese componente de impulso a PyME. Conectividad digital, bueno, eso es todo digitalización. Una estrategia nacional de inteligencia artificial, que sería la componente 16. Vemos por ahí España, half audiovisual, pues también con muchísima intensidad. Bueno, Plan Nacional de Competencias Digitales, una intensidad, pues porque se trata de eso, digitalización también de la sociedad. La Agenda Digital 2025, ya voy a acabar con esto, lo que es el marco. Hay unos planes sectoriales importantísimos para la estrategia digital que está contenida dentro del plan de recuperación, plan de digitalización de PyME, competencias digitales, plan de conectividad, impulso a 5G, digitalización de las administraciones públicas, inteligencia artificial, que forman parte en sí mismos del plan de recuperación. Ahí he puesto, pues bueno, la simetría de en qué componentes están esa planificación estratégica, para que lo veáis con el presupuesto de inversión prevista y el periodo de ejecución previsto. Y ahora ya vamos a lo práctico, a los programas de acción, o sea, ya no me extiendo más, pero sí que me parece interesante que veamos dónde están estos programas, de dónde cuelgan. Entonces, bueno, vamos al componente 13, que es el de impulso a la PyME, la inversión 3. Ya hemos dicho componentes, reformas estructurales importantes, inversiones. La inversión 3. Hablamos de estos programas, el Digital Toolkit. Este sí que lo voy a detallar un poquito más, porque tenemos además información muy reciente, porque tuvimos en el marco de COE una reunión con el secretario de Estado de Digitalización y ya nos avanzó cosas que todavía no están escritas en ninguna parte. Entonces, Digital Toolkit. Es un papel importantísimo las empresas digitalizadoras y, por supuesto, son kits digitales, son como bonos de digitalización. Va a haber tres tipos de bonos para PyMEs. Tres tipos de bonos con tres tipos de cuantía. Las cuantías es lo más importante y lo que no sabemos la cuantía todavía a ciencia cierta. Habrá un bono para empresas de cero a tres empleados, de tres a diez empleados y de diez a cuarenta y nueve empleados. O sea, solo hasta pequeñas empresas. Con estos bonos podrán comprar soluciones digitales, las que ellos quieran. Pues desde, bueno, aquí tenemos la oficina evolutiva. Bueno, toda digitalización de la empresa, lo que quieran de temas de inteligente artificial, presencia en Internet, venta electrónica, lo voy a decir así como rápidamente, oficina en la nube, procesos básicos, ciberseguridad, todo ese abanico de cuestiones, incluso temas de redes sociales. Va a haber unas reglas de funcionamiento. A lo mejor para redes sociales solo nos dejan dos mil euros gastar de ese bono. Pero luego yo tengo hasta diez mil, no sabemos cuantías, para yo podérmelo gastar en otra serie de cosas. Entonces, en diciembre se saldrán publicadas las bases regulatorias de esta ayuda, de esto digital toolkit o kit digital, que se va a llamar en español, lo van a denominar en español. Y, primero, los digitalizadores, las empresas digitalizadoras se van a tener que registrar y van a tener que decir, yo puedo dar este tipo de soluciones, estas soluciones digitales y las puedo dar en esta parte del territorio, pues en la Rioja, Navarra, Aragón, etcétera. Los grandes digitalizadores están de alguna manera obligados a participar en este programa y van a poder subcontratar también hasta el 50% pues esos contratos o esos acuerdos que se lleguen con pymes, de forma que se da también un poquito más de vida pues también a las empresas más pequeñas proveedoras de temas digitales. ¿Qué cuestiones? Bueno, pues primero va a ser esa convocatoria para digitalizadores y luego ya la convocatoria para las empresas que es no competitiva, es yo lo pido, me lo dan, a los tres meses yo tengo que, de habermelo concedido y de haberlo solicitado porque va a ser prácticamente inmediato, yo tendré que aportar una justificación que es el acuerdo que tengo con el proveedor, con el digitalizador, qué soluciones voy a implantar en mi empresa y el acuerdo de conformidad, pues algo firmado y en tres meses ese 80% del bono se va a pagar y luego a los 12 meses se pagará el segundo, el final, el pago final de ese 20% y aquí como todo pues el kit de la cuestión es la cuantía económica de ese bono pero bueno, se quiere llegar a muchísimas pequeñas, a muchísimas pymes, a muchísimas empresas y esto puede ser importante. Luego hay otro programa que también es importante que se llama Agentes del Cambio y este es para empresas medianas a partir de los 10 trabajadores hasta los 249 trabajadores. Entonces va a haber una, bueno, van a tener derecho a 20.000 euros persona año para contratar a un agente del cambio, a una profesional en ámbito de digitalización para cometer procesos de digitalización en la empresa. El acelera pyme que es pues, bueno, pues hay organismos que se enmarcan aquí que luego puede haber otros organismos facilitadores como la Federación de Empresas que también estaremos presentes para facilitar ese acceso de las empresas al kit digital y a los agentes del cambio. Van a tener un papel importante en esto. Esto lo voy a pasar ya muy rápido porque no es directamente empresa el beneficiario final aunque es beneficiario. El sistema de inteligencia y digitalización de la pyme lo que quiere hacer el gobierno es pues como una plataforma inteligente para saber en qué estado está en cada momento la digitalización de las empresas aplicando temas de Big Data, de inteligencia artificial, de lenguaje, de procesamiento de lenguaje, etcétera. Bueno, es interesante también para tener esa información por parte de entidades públicas y también quizás sector privado para acometer nuevos modelos de negocio. El apoyo a las agrupaciones económicas y innovadoras a las AIS. Esto ya existía, es el apoyo a los clusters para proyectos de digitalización y el apoyo a los Digital Innovation Hubs que nosotros también estamos dentro del Digital Innovation Hub de La Rioja dentro de la Junta Directiva también con una labor importante. En La Rioja se va a especializar en inteligencia artificial y especializado sobre todo en ciudad en base de embalaje, en base de embalaje. Esto es donde lo que se trata es de facilitar, de favorecer también a las empresas esa integración de herramientas de inteligencia artificial en sus propias empresas con el apoyo de los propios organismos y también del Centro Nacional de IMAX que va a ser dentro de la ciudad de en base de embalaje. Ya llegamos al componente 12 política industrial. Esto me parecía relevante porque se van a crear en todas las sectores industriales o en los más importantes en nuestro país espacios de datos sectoriales. Aquí el tema del Big Data de la economía del dato es importantísimo. También a nivel europeo se quiere crear un mercado interior como hay de mercancías de personas de monetario va a haber también un mercado interior del dato y queremos desde España con este plan nos queremos posicionar muy bien también como sector estratégico ahí. Entonces se va a invertir dinero en crear estos espacios de datos sectoriales en industria y también en turismo. Aquí me voy a detener un poquito más porque esto considero que sí que es importante para lo que estamos aquí hablando de transformación digital es la inversión 2 del componente 12 impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial. Aquí tenemos a los PERTE y tenemos otras dos líneas muy interesantes para proyectos individuales de empresas. Los PERTE ya hemos oído hablar de ellos proyectos estratégicos que integren a toda una cadena de valor que puedan lograr ese efecto transformador a través de transformación digital y transformación de sostenibilidad economía circular potentísimos en IMAX de información más o menos el peso que aunque no hay un peso determinado que tienen que participarse en estos proyectos que va a haber convocatorias y licitaciones como se distribuye los dineros dentro de la como siempre lo único que es una herramienta un poquito especial por algo que contaré ahora pero más o menos el peso del tema de transformación digital tiene que ser por lo menos como un 20% eso es lo que se ve también en la documentación aunque no iba a ser reguladoras todavía de todos los PERTE pero bueno y más o menos 40% temas de sostenibilidad de eficiencia energética sí que sea algo totalmente estricto pero que se valora en los proyectos que se puedan presentar en esas futuras convocatorias aunque faltan todavía pasos no tenemos bases regulatorias en vehículo eléctrico sí pero en los otros va a haber un PERTE vehículo eléctrico en temas de agroalimentario que es algo importantísimo para nosotros y para nuestro plan de transformación de la Rioja porque vamos a estar ahí dentro de ese PERTE agroalimentario la forma y el detalle de cómo vamos a estar ahí no lo conocemos todavía pero nadie o sea que no lo conocemos pero vamos a estar ahí porque bueno se ha hecho también un trabajo desde la administración regional para poder integrar esos proyectos de transformación de la Rioja dentro el enorregión y envase y embalaje dentro de ese PERTE agroalimentario o sea que bueno que ahí estarán pero bueno dentro de los PERTE cuando haya bases regulatorias va a haber convocatorias de ayudas licitaciones tienen que ser proyectos transformadores con lo que decía con ese peso tan importante en esos proyectos consorciados de empresas administración pública centros de investigación para lograr esa transformación del sector proyectos importantes y también con bastante peso económico la mayor novedad del PERTE es que permite instrumentos financieros que no hemos visto antes de una manera importante en nuestro país o no hemos visto se va a permitir que el Estado participe en el capital de empresas esto seguramente no sea en todos los PERTE a lo mejor si en el de vehículo eléctrico una participación del Estado en un proyecto privado esa colaboración público-privada o también la participación del Estado en una pues en una joint venture o bueno pues préstamos participativos va a haber más herramientas financieras más allá de lo que es las subvenciones o las licitaciones la línea 2 la he remitido ahí porque es interesante proyectos de innovación y sostenibilidad ya hemos tenido una convocatoria este verano 14 días nos dieron de tiempo desde que se publicó la convocatoria hasta que se pudieron presentar las empresas pero tanto la línea 2 como la 3 que ahora hablaré la 3 es enfocada muy a transformación digital se lanzarán convocatorias a principios del año próximo con lo que interesante la línea 2 es para que las empresas puedan presentar sus planes de innovación y sostenibilidad muy orientado al tema de sostenibilidad en esta línea y con unas ayudas mezclan subvenciones y préstamos y luego las intensidades a ver os puedo decir también porque son parecidas a las de transformación digital lo tengo aquí a ver las intensidades podrían ser para las pequeñas empresas de un 50% 20% para las medianas y luego un 5% para las grandes los préstamos que están incorporados dentro de esta línea con 0% de interés o sea que bueno pueden ser interesantes y la línea 3 que sí que tiene mucha importancia para la transformación digital es el apoyo también a proyectos individuales de empresa proyectos de digitalización en procesos y organización aquí vemos proyectos de realidad aumentada fabricación aditiva realidad virtual visión artificial etcétera y un poco el porcentaje de ayudas la intensidad de ayudas es la que he comentado antes 50% pequeñas 20 medianas y los presupuestos máximos estamos hablando de presupuestos de proyectos de 400.000 euros las pequeñas empresas las medianas 600.000 euros bueno etcétera y también un mix de préstamos subvención los bonos esto voy a pasarlo como muy rápido el componente 15 es conectividad todo transformación digital es importante el refuerzo a la conectividad pues de polígonos industriales de centros logísticos etcétera aquí tienen un papel importante tener un papel importante los ayuntamientos también para poder porque va a haber mucho que va a ser concurrencia competitiva y también para las entidades públicas locales los bonos de conectividad para pymes y colectivos vulnerables aquí para las pymes sí que tenemos cuantías va a haber bonos para pymes de acuerdo al tamaño hasta 10 empleados de 4.000 euros y de 8.000 euros para las que tengan más de 10 empleados y es para conectividad pues de gran velocidad y servidos de valor añadido como VPN ciberseguridad o centralitas IP que serán independientes en el bono bueno esto no tenemos las bases regulatorias no sé muy bien interpretarlo de independientes en el bono pero bueno que sepamos que va a haber bonos para pymes el despliegue del 5G también se quiere alcanzar al 75% de todo el territorio con el tema del 5G y aquí también importante el tema de los ayuntamientos para que porque va a haber concurrencia competitiva también en este tema ciberseguridad hay un componente específico una inversión específica en ciberseguridad lo que se quiere es sobre todo en este capítulo es crear un ecosistema potente del sector o sea empresas que ya hagan ciberseguridad digitalizadoras pues impulsar pues su importancia etcétera etcétera no crear ecosistema aquí el componente 16 es importante también por lo que tiene transformación digital son convocatorias que también han salido ya hay una que está viva que sería la de la segunda la de misiones y más de es más orientada pues a a grandes proyectos donde estén muy consorcios de empresas con grandes empresas muy avanzadas o muy desarrolladas tecnológicamente pero que quieran dar un impulso con la inteligencia artificial en estos ámbitos turismo, hostelería agroalimentario, energía bueno ya lo veis aquí y va a haber convocatoria única o ya ha habido convocatoria única en 2021 entonces pasamos de pasamos de capítulo otra convocatoria muy interesante que ahora está viva y que bueno que habrá más convocatorias a lo largo de todo este periodo de fondos subvenciones para integración de la inteligencia artificial en cadenas de valor aquí estamos hablando de proyectos de desarrollo experimental y de investigación también industrial con TRL o sea con intensidad de como bastante cercanas a mercado TRL 6, 7 y 8 y para integración de la inteligencia artificial o de la robótica dentro de sus cadenas de valor las intensidades de ayuda voy a a ver que tengo una chuleta por aquí y lo digo porque bueno como ha habido ya convocatoria convocatoria mira pues los presupuestos mínimos y máximos bueno presupuesto mínimo para inversión industrial de 500.000 euros el máximo de 10 millones con una intensidad de investigación industrial del 50% como de subvención y hasta un 80% de máximo si pues eres pequeña empresa publicas todo lo que tú has avanzado en esa investigación etcétera o sea sería ya bajo determinadas condiciones y para desarrollo experimental presupuestos mínimos de 300.000 hasta 5 millones y una intensidad menor 25% hasta 60% y ya yo creo que me voy a un poquito más esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque es bueno componente 19 pero es todo transformación digital es formación digital para el empleo que hay un capítulo específico para pymes programa de formación para expertos en transformación digital de las pymes os acordáis de estos agentes del cambio pues también tendrán una formación habilitada para poder bueno pues para poder apoyar lo mejor posible a las empresas en las que estén incorporados un programa de formación de directivos en temas de transformación digital y también actuaciones de formación para sectores para pymes de sectores específicos hay un capítulo hay un componente específico para turismo para digitalización de turismo que sería el componente 14 aquí bueno decir va a haber una plataforma inteligente pero dirigida al turista en donde bueno va a haber una capa de información turística aplicación de Big Data inteligente artificial bueno todo lo que queráis para hacer esa plataforma inteligente y una buenísima accesibilidad al turista y también va a haber otra línea otras líneas habilitadas para que la empresa de sector turístico pueda acometer esa transformación digital entonces va a haber una línea de apoyo específica tanto para empresas del sector turismo como para asociaciones del sector turismo para acometer proyectos en este ámbito todavía no han salido pero creo que están próximas la de turismo en comercio tenemos un poco parecido hay un dentro del componente 13 pymes hay una inversión concreta que es enfocada solo al comercio hay una línea muy interesante que es el fondo tecnológico que va a promover inversiones para empresas y también para asociaciones de comercios que se llama fondo tecnológico con una intensidad de hasta el 70-80% del coste de esos proyectos pues para abordar pues este cambio de tendencias de cómo se compra ahora pues vía online etcétera para proyectos que aborden el tema de la digitalización y también de la sostenibilidad pues accesos de última milla ¿no? como bueno como hago la venta la venta final online etcétera ¿no? esto va a ser interesante y luego pues una plataforma también de comercio conectado también es interesante desde el punto de vista de la transformación digital en el que se quiere incorporar pues a comercios a universidades a organizaciones empresariales bueno a todo el ecosistema ¿no? que pueda que pueda mejorar de alguna manera las condiciones ¿no? que pueda tener un comercio en esta nueva era ¿no? en la que estamos aquí paso muy rápidamente pero hay un componente que es el componente 3 que es bueno agricultura es industria alimentaria también entonces van a tener habéis visto el peso que tiene dentro de este componente la transición digital como un 7% va a haber una medida concreta que es para temas de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 bueno para ayudar ¿no? a pues a invertir a la empresa agraria en todo este tema de agricultura de precisión para ser mucho más competitiva ¿no? lo voy a pasar también un poquito rápido y para el sector agroalimentario lo mismo también hay una serie de medidas ahora mismo hay abierta una línea que es para de préstamos participativos para empresas que quieran que sean más intensivas tecnológicamente pero dentro del sector agroalimentario apoyar el emprendimiento del sector agroalimentario un hub de innovación digital un observatorio de digitalización y una serie de asesores aquí se le llama que son como asesores también de digitalización pero ligados o exclusivamente para el sector agrario y agroalimentario también con líneas de financiación etcétera o sea estos son un poco las ayudas también para el sector pesquero pero bueno como no nos implica tanto aquí en la rioja pues lo salto en la presentación si la queréis si le queréis echar una visualización porque realmente lo importante de una empresa que quiera acometer o que tenga un proyecto de digitalización un proyecto de transformación en su empresa o de sostenibilidad o digitalización hablo un poco de este modo el modo de acometerlo bueno es obviamente venir a la fer y le podemos dirigir también y orientar pero es ver donde puede estar encajado un poco su proyecto donde poder enfilarlo entonces puede ser pues en componentes donde ya tenemos programas de acción para pymes para temas de industria pero puede ser para su sector porque hay un componente específico para temas de deporte pues a lo mejor en una empresa o sea es digitalización para el deporte es que está o para temas de industrias culturales que tiene también un capítulo específico o lo mismo para el tema de audiovisual entonces bueno es importante es complejísimo claro son ciento cuanto hemos dicho ciento cuarenta mil millones de euros entonces es un plan complejo pero ahí están las cuestiones nos falta mucho por saber porque ahora no tenemos bases regulatorias de muchas cosas os estoy hablando de programas de acción y falta todavía descender entonces de esto paso un poquito pero para que veáis que ha habido ya convocatorias en ámbito de digitalización ahora mismo están abiertas la que os he comentado de temas de inteligencia artificial la de agroimpulso que es el tema de apoyar al emprendedor con préstamos participativos emprendedoras digitales también préstamos participativos a través de NISA y el fondo Nextech que son como también es participación de capital y a través del ICO y luego las que vienen las que están en naranja el Digital Toolkit o el Kit Digital que se van a llamar ahora está próximo a salir la convocatoria ciberseguridad digitalización de comercio empresas turísticas sector audiovisual y bonos de conectividad ahí pone colectividad pero de conectividad eso está próximo a salir entonces es interesante ya voy a acabar lecciones aprendidas y eso lo podemos hablar en debate de lo que hemos visto hasta ahora y luego porque sí que quiero abordar muy mínimamente dentro del plan de transformación de La Rioja en estos cuatro macro proyectos que ha planteado el gobierno de La Rioja donde está la digitalización bueno voy a empezar dentro de Ciudad de Embasid y Embalaje bueno pues ahí tenemos que ya hay comprometidos por parte del gobierno de España entre el gobierno de España y el gobierno de La Rioja hay 50 millones de euros ya programados para esta ciudad de Embasid y Embalaje con una inversión importante en un centro nacional de Embasid en Calahorra que bueno ahí va a haber centro de prototipado para poder hacer todo tipo de bueno de pruebas también de concepto para temas de toda la cadena de valor del envase y embalaje sobre todo hablamos de industria obra alimentaria muy importante ahí está enmarcado también nuestro Digital Innovation Hub en el que la Federación de Empresas estamos pues también ahí dentro de una asociación con otros clusters etcétera nosotros estamos ahí con un papel importante en la Junta Directiva también con el gobierno de La Rioja para impulsar inteligencia artificial dentro de la industria de envase y embalaje y de cadena de valor agroalimentario pero no exclusivamente proyecto no región importante también dentro de la ciudad de envase y embalaje estaremos integrados para que veáis dentro de esta estructura que he comentado antes dentro del perte agroalimentario nos faltan bases regulatorias pero ahí estaremos integrados dentro del perte agroalimentario de ahí desde donde vamos a extraer o del gobierno de La Rioja va a extraer fondos para acometer esa inversión proyecto no región lo mismo aquí vamos a estar se han utilizado ya dos líneas parece que estará integrado dentro del perte agroalimentario por un lado y por otra se ha conseguido dentro dinero por el área de turismo el proyecto no región tiene que ver con llevar a cabo una transformación del sector del vino de toda la cadena de valor del vino con proyectos de sostenibilidad y de digitalización que van a acometer las empresas esta sería una de las partes la otra parte tendría más que ver con la parte turística de crear bueno de fortalecernos en esa vía entonces parte del presupuesto del dinero que nos va a llegar nos va a llegar también por la vía de turismo de los planes de sostenibilidad en destino ahí va a acometer me parece que tenemos ya comprometidos 10 millones de euros para o no era más dinero para enorregión y para el valle de la lengua por la vía de los planes de sostenibilidad de destino nos van a llegar pues muchos fondos para acometer esta parte la parte de turismo aunque también enorregión dentro del PERTE valle de la lengua pues también sabemos que hay un PERTE en español se llama el PERTE que se anunció también por el presidente del gobierno de España hace como un mes una cosa así y el proyecto valle de la lengua tiene que ver con dos cosas tiene que ver con inteligencia artificial el tema de digitalización va a ser muy importante y tiene que ver también con el tema del turismo idiomático y con bueno pues con inversiones que se van a hacer para para patrimonio de San Millán de la Cogoya de Yuso de Suso que va a haber también dinero y eso es lo que viene de la parte de turismo luego proyecto de territorio digital de servicios bueno esto aquí lo que se plantea desde dentro del plan de transformación de La Rioja es que La Rioja sirva de piloto para proyectos que den que sean digitales y que tengan un enfoque pues de cohesión territorial de incluso de igualdad de género en esos municipios de reto demográfico también pueden tener su importancia y hay una inversión prevista y bueno ya establecida inicial de 5 millones de euros para un proyecto piloto de movilidad eléctrica en el Valle de Cárdenas bueno esto es un poco lo que bueno lo que os he podido avanzar de transformación digital pero cualquier cosa estamos a vuestra disposición en la fer tanto de mis compañeras como yo muchas gracias como veis es un tema bastante complejo que he intentado condensar de forma muy muy importante porque es un tema muy complejo en el que como veis todavía no tenemos normativa ni regulación entonces al final es difícil saber tenemos unas ideas unos esbozos de determinadas cuestiones pero los cuatro grandes proyectos regionales además algunos otros se van a integrar en otros proyectos nacionales o en algún proyecto de varias comunidades autónomas como es el el pértego alimentario y otro ejemplo estamos hablando de un proyecto nacional como es el de en español entonces es una situación compleja que en los próximos meses ya se tiene que ir empezando a solventar en estas convocatorias en las bases regulatorias y ahora aquí yo creo nos estamos jugando la liga aquí posiblemente después de Navidad es cuando más empiezan a salir cuestiones y nos vamos a jugar la liga desde esos fondos de estar muy atentos de esas convocatorias y de ver cómo las terminuzamos y lo que ha dicho Sheila cualquier empresa que tenga un proyecto lo que es importante es buscar la vía de cómo encajar yo sé que ahora lo vemos y es un poco complejo para eso estamos nosotros yo me atrevo a decir que Sheila es una de las personas que más controla este tema pero no digo en La Rioja digo a nivel nacional porque lleva un año con este tema lleva un año muy metida en CEO con estos aspectos y la verdad que ya conoce dentro de la incertidumbre que tenemos entonces cualquier tema que tengáis cualquier duda hablar con nosotros contarnos porque vamos a intentar encajar a vosotros si sois empresas si sois consultores a vuestros clientes cuál es el mejor camino o el que nosotros conocemos para poder encajar vuestros proyectos y que las empresas puedan acometer esos procesos de transformación digital porque va a haber dinero o sea dinero va a haber veremos luego cómo se repartir ese dinero cuáles son las circunstancias las condiciones que tenemos si son mejores o peores que luego la letra pequeña es la que igual no es tan bonito todo como parece luego pero si es cierto que de la información que teníamos nosotros hace un año para que os hagáis una idea más o menos por estas fechas el año pasado que es cuando empezamos a hacer manifestaciones de interés con muchas empresas para proyectos de Noregión que llevamos a todas las bodegas para proyectos grandes la información ha cambiado radicalmente de cómo es hace un año ahora ha ido evolucionando con el tiempo yo creo que lo tenemos ya más asentado pero todavía puede haber modificaciones entonces hay que estar atentos y para eso nuestro boletín nuestra oficina técnica que es la que permanentemente estamos informando de todas las licitaciones de todas las convocatorias que hay para que la pequeña empresa no tenga que volverse loca y directamente lo tenga de ahí entonces simplemente comentaros eso y cualquier duda que tengáis ahora pues hoy abrimos un turno de preguntas y fundamentalmente Celia que es la que controla el tema os podrá comentar ¿tenéis alguna pregunta? ¿alguna duda? es independiente es un centro nacional con entidad propia que bueno los detalles no los conozco pero es un centro nacional de envase y embalaje con fondos del Estado y con fondos regionales es una inversión nueva pero con ese sello de referencia nacional vale gracias ¿alguna pregunta más? ¿cómo se va a hacer en pequeñas y medianas empresas? a ver pues en el sector servicios bueno si eres PYME el tema lo más lo que primero que se me viene a la cabeza es el tema del kit digital para este tema porque servicios ¿a qué tipo de servicios? bueno en mi caso es comunicación y marketing pero estoy pensando también en algunos clientes que son otro tipo de servicios que no es turismo vale pues por ejemplo temas de comunicación y marketing dentro del digital toolkit o del kit digital que ahora nos estamos acostumbrando al cambio de denominación sí que va a haber para temas de marketing digital o sea se van a aprovechar esos bonos de las de las empresas se van a poder gastar también en esa parte de marketing digital lo único que con unas reglas nos han dicho que pues con una limitación a lo mejor para temas redes sociales o marketing hay hasta 2.000 euros por ejemplo ¿no? esta cuestión y luego para ti tema de servicios es que claro es que es amplísimo entonces yo sí que te invitaría a que me enfocaras un poco el tema que puede ser ahora puede ser pues después y lo tratamos de enfocar porque yo ahora estoy haciendo o sea la labor también que tengo el otro día con una empresa también en el sector de turismo pero que tenía una inversión muy concreta y bastante grande es tratar de enfocarlo porque a veces dices bueno esto es por turismo pero si a lo mejor las convocatorias que le enfocaban a ellos más porque no era para temas de transformación digital que va a haber directas para empresas son más o va a depender más de ayuntamientos y de comunidad autónoma a lo mejor hay otro encaje en otros componentes porque el tema de bueno en este caso un proyecto de sostenibilidad la sostenibilidad está como la transformación digital presente en todo el plan entonces bueno puede haber luego dependeremos de cuando salgan las bases regulatorias de todas las cuestiones y vemos si nos interesa esto no nos interesa o como fuera pero es muy interesante o sea muy importante cuando si una empresa tiene una quiere acometer ahora una inversión del tipo que sea el ver como puede encajar dentro de todo este este maremaje pero que al final luego tiene que aterrizar estamos a ver cuando cada vez tenga un más detalle pero al final va a tener que aterrizar ¿y en audiovisual? y en audiovisual es importantísimo no lo tengo muy estudiado el half audiovisual pero realmente la apuesta del gobierno de España por el tema audiovisual es importantísima o sea le ha dedicado un componente el half audiovisual España e incluso hay determinados ámbitos en donde por ejemplo los PERTES que también están ahí como algo importantísimo para el futuro del país tal como se ha concebido esa transformación se identifican proyectos para desarrollarlos a nivel nacional y para también que sean proyectos estratégicos a nivel Europa en unas líneas unos tipos de proyectos se llaman IP6 para que sean también para que nosotros tengamos mucho peso cuando la estrategia europea pues industrial se lleva a cabo entonces en la parte audiovisual pues tiene un componente completo para ello entonces bueno pues ahí te bueno si quieres te podré indicar ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Tienes alguna duda? ¿Todo claro? Yo creo que Silia que ha sido los has dejado todo muy claro o los has dejado todos asustados que es normal la información que tenemos ahora es tan grande que la situación es de un poco de estar desbordado ¿no? y de ver por dónde voy a tener al cometer pero bueno todo esto lo iremos aterrizando y seguro que luego se va concretando y cuando conozcamos la letra pequeña podremos saber los caminos que efectivamente es donde encaja el proyecto de mi empresa bueno como ha dicho Silia para eso estamos estamos la federación de empresas preguntas por Silia o la oficina técnica y os acompañaremos y os asesoraremos y os informaremos donde puede encajar para que vosotros y vuestros clientes pues puedan aterrizar esos proyectos por lo tanto si no tenéis más preguntas pues muchas gracias por vuestra asistencia y bueno un placer poder compartir este rato con vosotros muy gracias gracias